Estoy feliz, estoy contenta, ha sido una semana maravillosa, estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho, de la imagen que hemos dado de España, así que me quedo con eso y con todo el apoyo y el cariño del público, que ha sido muchísimo. Así de contenta, vuelve Durne de su experiencia eurovisiva a pesar de la bajísima puntuación recibida. En España su actuación ha tenido buenísimas críticas. Muy buenas, pues por eso, que yo creo que al final se ha visto todo el trabajo que hemos hecho durante meses, que ha sido muy duro, ha sido muy intenso, pero estoy contenta con el resultado que hemos hecho y que no solamente en España tengo apoyo, sino en general por toda Europa, o sea que estoy contenta. Los que no han quedado tan contentos son su familia y su pareja, el futbolista David De Gea. Todos mis amigos, mi familia es normal porque confiaban mucho, me apoyaban mucho y qué menos que pensaban que dar a lo mejor un top 10, que estuvieramos allá, aunque no ganar porque es muy difícil, pero bueno, que estuviéramos un poquito más arribita, pero no pasa nada, no pasa nada. Yo me quedo con eso, con su apoyo y cariño. Durne comprende que las votaciones son muy arbitrarias, pero no siente que su esfuerzo haya sido valorado. Bueno, a ver, cada uno tiene su criterio. Yo lo que considero a lo mejor que no se ha valorado tanto nuestro trabajo y todo lo que hemos hecho, porque creo que llevamos una apuesta en escena y una actuación muy diferente al resto y no sé qué ha pasado, pero es lo de mí. Al que sí reconoce su valía es al ganador. Yo creo que Suecia era una de las favoritas, creo que tenía un buen tema, una buena apuesta en escena, él canta fenomenal y está muy merecido también que haya sido el ganador. A pesar del resultado, la cantante disfrutó la noche junto a los suyos. Mira, me fui al hotel porque estaba muerta, llegué a las 2 o las 3 de la mañana, estuve con mi equipo celebrándolo, con mi familia, amigos que habían venido y poquito más porque estaba muy cansada, me había levantado muy pronto ese día y han sido unos días muy intensos. Y para cerrar esta etapa se queda con lo vivido. Vivir esta semana también en Viena y conocer todo el ambiente de Eurovisión, todos los Eurofans, ha sido de verdad fantástico y es que he tenido allí muchísimo apoyo, mucho, mucho.